Buenas noches, aquí la Luciérnaga 999 reportando Pues en estos días que se nos preparamos en México para la celebración del Día de los Muertos Como es tradición en muchos lugares del país, es la elaboración del tradicional pan de muertos Y aquí nos encontramos con la familia... Martínez Martínez ¿Qué? Meléndez Martínez Meléndez, de la comunidad de... Nesquipaya Nesquipaya, Atenco ¿Sí? ¿Ustedes bien? Ok Muy bien, ahí para todos los amigos de todo el mundo, pues un saludo desde aquí, desde Nesquipaya Con una familia que representa pues esta comunidad en este día que está preparando pues el tradicional pan Miren aquí nosotros podemos ver que pues ya está la harina, ¿verdad? Están poniendo los huevitos para que quede bien sabroso La levadura también lleva este pan, ¿verdad? Y lo que está ahí en el centro es la manteca Porque todos estos ingredientes y más los ingredientes secretos de que cada familia le agrega ese toque especial que viene de generación en generación, pues es la receta de que cada familia hace su pan. ¿De aquí de dónde viene la receta? De mi mamá. De su mamá. ¿Cómo se llamaba su mami? Ignacia Robles. Ignacia Robles, pues doña Ignacia Robles presente una vez más en esta familia. Vemos aquí, pues está la familia, ¿verdad? Mamá, papá. ¿Cómo te llamas corazón? Valentín, yo, yo, yo. ¡Oh! Pero ahora está Valentín. Ya está aprendiendo también la receta, ¿verdad hijos? Sí. Sí. Y pues si de este lado no estamos, tenemos el tradicional horno hecho, pues también no es el de casa, el de estufa, porque sabe distinto el pan hecho con madera, ¿verdad? Con la cenista que luego le brinca. Bueno, pues aquí estamos entonces, ¿a qué horas van a acabar? Bueno, dos horas. Ay, ¿a poco? ¡Órale! Sí, o menos, ahorita nos vienen y nos vamos a debatir y mire toda la plena y hacer. ¡Órale! Y este es otro detalle, que el pan de muertos en México resulta de que es una tradición que atrae a toda la familia también, ¿verdad? Es tradición de que se reúnen y todos hacen sus figuras y a veces estás en la calavera, a mí me sigue tocando acá, ¿no? Aquí también le llaman el pan de conejo y conejo. Sí, claro. También. En muchas comunidades como Patina Esquipaya, Tesoyuca, Guadalán y un montón de comunidades de este lado del Valle de México se le conocen como el pan de conejo o el conejo, ¿verdad? ¿Cómo dice esa canción hijo? ¡Miero mi conejo, quiero mi tamal! ¿Qué mal? ¿Eso, no? No, no. Está chistada. Me la voy a enseñar. Bueno, pues por ahorita hacemos un corte para dejarlos que le echen así garnitas para la batida, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias, hasta luego. Ya me gusta que vengan, que lo vuelvan. Me gusta. Me gusta que hay un corte para el codo. Lo vuelvan. Me gusta. Me gusta. Yo quiero ir, pues. Me gusta que lo cuba el café, el café, el café, el café, lo que me gusta. Pazos, enfantes, pescados, pescados, pies, ánimas, unánimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!